Una mujer fue asesinada esta mañana por su compañero de vida, un soldado de la Fuerza Armada, quien la atacó a balazos en un local comercial de la playa Los Cóbanos, en el municipio de Acajutla. La víctima fue identificada como Gabriela Landaverde, de 23 años. El ataque ocurrió cuando ambos se bajaron de un bus que llega a la playa Los Cóbanos y comenzaron a discutir en el camino hacia el lugar de trabajo de la mujer. El hombre le disparó y huyó del lugar. De acuerdo con los primeros informes de la Policía Nacional Civil, la mujer vivía en la colonia La Ponderosa de Sonzacate y el motivo del feminicidio pudo deberse a problemas de pareja. Con imágenes y reporte de Marcos Salguero,